Hay veces que las relaciones no se dan a partir de lo mejor, sino de lo peor de cada uno. Relaciones que abren las puertas a las zonas más oscuras de quienes las mantienen. No, estoy bien, bien. Algo está pasando, sácate los lentes que queremos ver. No, 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 está bien, dejá, no tengo nada, ¿qué por qué me voy a sacar los lentes? Está bien, chico. Decime ahí, ¿hay algo que está pasando? Sabemos que está en problema. Ay, mirá cómo tenés la cara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Juan José Luis? No, me golpeé con una puerta, no es nada, no pasa nada, chico. Decí la verdad, Juan José Luis, decí la verdad, ¿qué es lo que estuvo pasando? Contanos, somos tus amigos, decílo. Somos tus amigos, somos tus amigos. La verdad es que... Hola, llegué. ¿Pasa algo? Hola, ¿cómo te fue? A mí bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos. Te noto un poco agitado, ¿estás bien? No, estoy normal. No, 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 te noto como nervioso. Estoy bien, ¿vos cómo te fue? ¿Bien, no? A mí me fue bien, a vos te noto un poco nervioso. ¿Qué pasa, algo? ¿Eh? Estás como... ¡Rarito! Tal vez te estuviste drogando con algo, ¿eh? ¿Te estás fumando otra cosa? No. Estás tomando cocaína, decime por qué me recalíe. ¡Juro que no, te juro que no! ¡Me estoy calentando! Y sí, otra vez el porro me pegó mal. Pero... ¡No me pegué, no me pegué, Ramón! Cosa. El porro me pega mucho. ¡No me pegué, no me pegué! Y sí, es así. Y sí, es así. ¡Oh, Dios! No, no me pegué, no me pegué. No, nada, me estaba apaviando. ¡Dá su vuelta a eso! No, Ramón. Del pasado, todo. Pero... Pero bueno, también hay momentos en que la pasamos muy bien los dos. Bueno, sin embargo, a veces, no sé, la pasamos bien escuchando música, no sé, me hace distinguir un sonido del otro, apreciar el estéreo, viendo películas también, riéndonos juntos, no sé, bailando, pero a veces se pone celoso y me pega mal. ¿Qué son esas pastillas? ¿Eh? ¿Qué son? Son para la gripe. ¿Para la gripe? Así se empieza, ¿tienes sedofedrina? ¿Quieres poner loquito con la sedofedrina? No, no, son efectos colaterales, algunos son adversos, pero ¿por qué no le dice el prospecto? No, no me vengas con que son de venta libre, eso es droga igual, es droga igual, ¿te querés drogar con otra cosa? No, no pensé que podíamos llegar a esto. No sé, a veces se me aparecen en los lugares que menos espero. Sorpresa. ¿Qué haces acá? Te dije mil veces que no es bueno que estés acá. Ay, ¿qué pasa? ¿Alguno de tus compañilitos te convidan algo acá? No, no es eso, no es eso, que no trabajo bien si me fumo. Ay, qué caretita. Sí, yo sé que a veces se pone pesado. Claro, está todo el día acá y después sale y... ¡Toc, toc! Se toman una birrita. Decime, ¿qué tiene el alcohol que no tenga yo, eh? Además de los daños hepáticos y neurales y la adicción que provoca las bebidas alcohólicas. Decime, ¿qué tiene el que no tenga yo? No es momento de hablar de eso. Hagamos algo loco. Vamos al balcón y fumame, dale, vení, vamos, vamos. Salgamos, que el aire, el aire se va a llevar del olor, ¿eh? No, no, acá en el trabajo no, Ramón. Sí, nadie se va a dar cuenta. Soltame, soltame, te lo pido. No tendrías que haber venido acá, Ramón. Acá en el trabajo no. Dale, vení, fumame en el trabajo, que reloco, vení. Sí, obviamente que lo hicimos, pero otra vez me... me volvió a pegar y... no sé, se está poniendo obsesivo conmigo. Sé que me espía por la calle. Lo sentí varias veces siguiéndome. Yo creo que es algo enfermizo, no sé qué hacer, no... me da miedo. Sinceramente no... no sé lo que me pasa. Se tendría que dejarlo, pero no... Sí, pero claro. Tenés que denunciarlo, tenés que denunciarlo, denunciarlo. No, 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 parece, ¿cómo lo voy a denunciar? Sí, sí. No lo puedo denunciar, loco, lo dejan en un depósito. Sí, pero es lo que corresponde. Si lo incineran, ¿qué? Animal, animal. No, yo sé lo que me pasa. En el fértil territorio de la duda, donde mueren las certezas, queda la incertidumbre de terminar para siempre con el otro, que a pesar de todo, siempre vuelve a darnos aquello a lo que jamás podremos dejarnos de resistir. No, no, no sé qué hacer, me pegas mucho. Sí, y puedo, dale, vení, vení, fumame, dale, vení. No, no, ahora no quiero. Sí, fumame, te digo, dale, me va a gustar, vení, fumame, sí. Ah, fumame. Uf, mirá cómo tira. Ah, ah, fumame. Dale, fumame. Fumame, fumame y llámame porro. Ah, 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 ah.